por qué debe asegurarse de que la plancha de la quinta rueda está engrasada como es requerido para evitar problemas con el volante hay dos cosas que un conductor puede hacer para prevenir volcarse estas son 1 mantener la carga lo más cercana posible al piso y 2 vaya despacio en los virajes para desenganchar la quinta rueda la palanca de cerrar debe estar en posición abierto las bocas de seguridad deberían cerrar alrededor de cuál parte del pivote de dirección el separador cuando está manejando detrás de otro vehículo con buenas condiciones de tiempo usted debe dar al menos un segundo entre su vehículo y el que va delante por cada 10 pies del tamaño de su vehículo las líneas de aire de los vehículos combinados son a veces coloreadas para prevenir que se confunda la línea de emergencia es roja y la línea de servicio es azul se ha acoplado en un semi remorque donde se debe poner los soportes de hierro delanteros antes de alejarse completamente levantados con el mango de la manivela asegurada en el lugar comparando un camión recto o un bus hay más cosas para inspeccionar que un vehículo combinado un tractor con un remorque requiere la mínima cantidad de distancia de parada completamente cargado cuando se está desacoplando el remorque después de que apaga el suministrador de aire del remorque y asegura los frenos de éste usted debe revertir suavemente para liberar presión sobre la quinta rueda después de que ha suministrado aire al remorque esté seguro de que las mangueras de aire no se crucen y que los frenos del remorque estén trabajando activando y desactivando los frenos del remorque y escuchando por el sonido de los frenos la línea de emergencia se rompe o se separa mientras usted está conduciendo el escape de presión puede causar que la línea de frenos de emergencia del remorque se enciendan la válvula protectora del tractor se cerrará y los frenos de emergencia del remorque se activan cuando hay un escape grande en las mangueras de los frenos de emergencia después de conectar las líneas de aire pero antes de retroceder bajo el remorque usted debe suministrar aire al sistema de remorque entonces tire el botón de suministrador de aire hay dos cosas que un conductor puede hacer para prevenir volcarse una son mantener la carga lo más cercana posible al piso y 2 mantener ambas manos firmemente sobre el volante para parar un patinaje de un remorque usted debe soltar los frenos de servicio cuando se debe usar control manual o sea válvula conductora para estacionar un vehículo combinado cuando se está acoplando la posición correcta de la quinta rueda es inclinada hacia abajo hacia la parte trasera del tractor cuando esté listo para retroceder y acoplarse a un semi remorque se debe de alinear directamente frente del remorque por qué se deben cerrar las conexiones de mangueras glad hands del tractor para prevenir que el agua y el polvo entren en las mangueras cuando está desacoplando un remorque con una carga usted debe bajar los soportes hasta que hace contacto firme con el piso después haga girar el mango de la manivela con unos pocos virajes extras cuando está retrocediendo un camión debajo de un remorque usted debe usar siempre la mínima reversa en cuál engranaje debe estar el tractor después que se desacopla el remorque y se le está inspeccionando los soportes delanteros del remorque neutral los soportes delanteros del remorque están alzados y el remorque está sobre el tractor asegúrese de que ambas a y b son correctas hay suficiente espacio entre la parte de arriba de las llantas del tractor y la nariz del remorque y hay suficiente espacio entre la parte trasera del chasis del tractor y el tren de aterrizaje después de que se acopla el remorque usted debe alzar los soportes delanteros usando soportes bajos se acopla el remorque cuál de estos enunciados es verdadero tractores botell pueden llevar más tiempo para parar que un vehículo combinado cargado a su capacidad máxima la palanca de cerrar la quinta rueda no está cerrada después de que las bocas hayan cerrado alrededor del pivote de dirección esto quiere decir que el acoplamiento no es correcto y debe ser arreglado antes de conducir la unidad de acoplamiento qué puede pasar si las mangueras de aire se cruzan cuando se está enganchando un remorque si el remorque no tiene frenos de resorte usted puede manejar pero sin frenos en el resorte después de que el remorque ha sido acoplado al camión la válvula de control de protección del tractor debe de estar puesta en la posición normal lo más alto es el centro de gravedad de su camión lo más fácil para voltearse boca abajo si no puede hacer un giro sin que entre en la otra línea de tráfico debe hacer un giro amplio cuando ya ha completado el giro no debe reversar un tractor bajo un remorque hasta que todo el sistema de aire esté a la presión normal mientras examina si el remorque está seguramente acoplado al camión los soportes delanteros o sea tren de aterrizaje deben estar parcialmente levantados conduciendo normalmente algunos conductores usan el control manual antes que el pedal de freno para prevenir un salto del camión para prevenir un salto del camión cual de los enunciados es verdadero no debe hacerse la cantidad de escape de aire para un vehículo combinado motor apagado frenos activados debe ser menos de 4 ps y por minuto como deben de estar las mangueras de aires y electricidad del tractor al remorque aseguradas pero con suficiente vueltas para girar el control manual válvula conductora debe ser usado para probar los frenos del remorque si un conductor cruza las líneas de aire cuando está enganchando a un remorque viejo que pasaría si el camión no tiene frenos de resorte usted puede salir pero sin frenos en el remorque si las líneas de servicio se separan mientras está conduciendo un vehículo combinado pero la línea de emergencia se queda junta que pasaría inmediatamente nada nada pasaría hasta que usted trate de aplicar los frenos después de que se ha conectado el pivote de dirección sobre la quinta rueda se debe examinar la conexión tirando suavemente el tractor hacia adelante con los frenos del remorque asegurados cuando se conectan las conexiones de mangueras presiona los dos sellantes con la pareja apropiada a cuántos grados de cada una 90 grados cómo se debe examinar la conexión del tractor con un semirremorque para mayor seguridad empujando suavemente hacia adelante en engranaje bajo contra los frenos del remorque asegurado y luego mira cuidadosamente hay dos cosas que un conductor puede hacer para prevenir volcarse estos son 1 girar suavemente y 2 mantener la carga lo más cerca posible del piso usted está acoplando un tractor a un semirremorque y ha retrocedido pero no está debajo de él que debes enganchar primero antes de retroceder debajo del remorque se debe está acoplando un tractor a un semirremorque usted ha conectado las líneas de aire antes de retroceder debajo del remorque se debe suministrar aire al sistema de remorque y tira al botón del suministrador de aire usted está conduciendo un vehículo combinado cuando el remorque se separa del camión separando también las dos mangueras de aire usted espera que los frenos de remorque se activen y la válvula protectora del camión se cierre conexiones de manguera glad hands regularmente conectan con cual de éstas las mangueras de aire de servicio y de emergencia del camión al remorque cuando está manejando un set de dobles es necesario cerrar cual de las válvulas de aire del último remorque las de atrás el pestillo de seguridad para la palanca de cerrar de la quinta rueda debe estar por sobre la palanca de cerrar para que un acoplamiento esté completo el pestillo de seguridad para la palanca de cerrar de la quinta rueda debe estar por sobre la palanca de cerrar para que un acoplamiento esté completo usted suministra el aire a los tanques del remorque por medio de oprimir el botón del suministrador de aire del remorque la cantidad de escape para frenos de aire para un vehículo combinado con el motor apagado y frenos desactivados deben ser menor de 3 por minutos la manera más segura para girar sin entrar a la otra línea de tráfico es debe hacer un giro amplio en el momento de hacer el giro si los frenos no se soltaron cuando usted empuje la válvula de suministro de aire del remorque usted debe inspeccionar la conexión de la línea de aire antes de retroceder bajo un remorque esté seguro de que los frenos del remorque estén asegurados usted está retrocediendo para enganchar un semi remorque a su camión el remorque está a la altura correcta cuando el remorque se elevará un poco cuando el camión retrocede bajo este hay dos cosas que un conductor puede hacer para prevenir un volcamiento ellas son 1 mantener la carga lo más cercana al suelo lo más posible y 2 ir suavemente en las curvas hay dos cosas que un conductor puede hacer para prevenir un volcamiento son una y despacio en los virajes y 2 mantener la carga tan cerca al piso como sea posible los remorques equipados con frenos de aire y hechos antes de 1975 a menudo no tienen frenos de resortes cuánto espacio debe estar permitido entre la quinta rueda superior o inferior después de acoplar ningún espacio usted está empujando la válvula del suministrador de aire del remorque no debe retroceder el tractor bajo el remorque hasta que todo el sistema esté a la presión normal cuando está inspeccionando los frenos de emergencia de un remorque la válvula controladora de protección debe estar en cual posición emergencia los semirremorques hechos antes de 1975 y que están equipados con frenos de aire a menudo no tienen frenos de resorte los soportes delanteros de hierro del remorque están arriba y el remorque está descansando sobre el tractor esté seguro de que hay suficiente espacio entre el marco del tractor y los soportes delanteros tren de aterrizaje si las líneas de servicios se separan mientras usted está conduciendo un vehículo de combinación pero la línea de emergencia se queda junta que pasaría ahí mismo no pasaría nada hasta que usted no trate de presionar los frenos dónde debe estar el tractor cuando usted está inspeccionando los soportes después de desenganchar el remorque con el amazon del tractor debajo del remorque la línea de aire de emergencia se rompe o se separa mientras se está conduciendo la pérdida de presión causará que los frenos de emergencia del remorque se activen hay un líquido grande en la manguera de servicio y usted presiona los frenos el aire de servicio se escapa y causa que se activen los frenos de emergencia del remorque un tractor con remorque con carga requiere la mínima distancia de parada completamente lleno